que lo que gamers feliz inicio de semana jugosos 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 rumores de los últimos juegos de xbox series x que harán su presentación en la conferencia de junio o julio de microsoft ya ustedes saben estos son rumores así que no se lo pueden tomar muy en serio pero en twitter se está hablando mucho de este rumor y es sobre los juegos que van a estar presente en dicha presentación y es que se ha filtrado una lista completita de los juegos que van a ser presentados todo este rumor se viene supuestamente de una persona que trabajaba en xbox game studios y que ya ha dejado el trabajo y pero nada estos son los juegos dices que el estudio de world edge está trabajando en edge of empire 5 eso ya lo sabemos es algo que se sabe también dice que dopo fine está trabajando en psychonauts 2 algo también que se sabe y que viene un nuevo reboot de banjo y que será anunciado por ahí en junio y que su fecha de lanzamiento sería por ahí en el 2022 también menciona que iniciativa está trabajando en un juego de perfect dark también cosas que ya muchas personas están asumiendo el juego va a ser single player pero tendrá un multijugador hecho por the coalition el juego se va a anunciar también en junio y estaría planeado para salir en el año 2022 o 2023 este juego es una de las exclusivas más grandes que tiene xbox y yo creo que con todo el pedigree que tiene de iniciativa para mí este es el mejor estudio que tiene microsoft ahora mismo in exiles está trabajando en un rpg que no es bar tails no va a ser un rpg medieval y el juego va a ser un triple a pasando al estudio de ninja theory dicen que están trabajando en hellblade 2 y project matter obvio la fecha de lanzamiento de hellblade 2 será en el 2022 y el trailer de project matter no se presentará en el evento y la fecha para este juego estaría entre 2021 y 2022 continuando con obsidian sigue las obviedades dice que está trabajando en the outer wars 2 y en un nuevo juego triple a una nueva ip un rpg similar a skyrim dice que the outer wars 2 va a ser anunciado justo después de la salida del xbox series x o en el 2021 el otro título el título triple a va a ser lanzado entre el 2022 y el 2023 y pasando a playground games dice que tiene dos proyectos uno es fuerza horizon 5 y fable 4 o un reboot de fable el juego de fuerza va a ser anunciado en invierno y su fecha de lanzamiento sería en el 2021 también pone énfasis en que este será el forza más grande de todos los tiempos fable será anunciado en junio será un juego súper ambicioso y tendrá gráficos realísticos y un tono mucho más maduro su fecha de lanzamiento será por ahí en el 2021 o cercano al 2022 ahora pasamos a ver dice que está trabajando en ever wild será un juego muy similar al celda breath of the wild que contará con la opción de jugar cooperativo y que podríamos ver un nuevo trailer en el evento de junio ever wild saldría en el 2021 y por último dice que tor 10 está trabajando en forza motorsport 8 eso ya se sabe es otra obviedad también tendremos trailer en junio y su lanzamiento será junto con la consola del xbox series x muy bien señores ahí están las filtraciones ustedes lo toman como quieran pero ya saben hay muchas cosas que son obvias yo creo que puede ser hay como un 50 50 de veracidad porque muchas cosas que se están diciendo en esta filtración ya uno conoce que que van a ser así y díganme ustedes qué opinan de todas estas filtraciones de los juegos que se presentarán en junio del xbox game studios serán verdad será mentira o un poco de ambas no se olviden de dar like al vídeo revierten esa campanita y nos vemos en el próximo vídeo